Hay algo que el Facebook no perdona y son las noticias que tienen que ver con los momentos cruciales que se están desatando en ambos países donde está la intervención americana metida. Tú no puedes decir nada, no puedes escribir nada, no puedes subir una foto de ningún lugar que tenga la terminada en INA y la otra en IZIA porque rápido te bloquean. Son los modus operandi de estas grandes plataformas que necesitamos también para comunicarnos. Hoy por la mañana subí la publicación de tres chicos que fueron baleados en Estados Unidos porque andaban con un pañuelo con la representación de su país que en estos momentos está pasando por un caos y me eliminaron la publicación. No me dejaban avanzar. Las otras publicaciones que iba realizando no me permitían subirlas y esas son las regulaciones que tiene nuestro amiguito Facebook a la hora de comunicarnos. Y nosotros inteligentemente ¿qué hacemos? Pues volteamos la torta y buscamos la manera de que usted se entere de que lo que están haciendo lo están haciendo mal y están ocultando información. Tergiversando. Nada más.